A ti sea la gloria y honor A ti sea mi alabanza, adoración A ti sea el poder y la majestad Para siempre y por siempre solo a ti Te damos la gloria, te damos la honra Vengo a ti mi Señor Reconociendo que a ti sea la gloria y honor Mi alabanza y mi adoración Para siempre y a ti el poder y la majestad A ti, a ti Cristo solo a ti A ti, solo a ti A ti sea la gloria y honor A ti sea mi alabanza, adoración A ti sea el poder y la majestad Para siempre y por siempre solo a ti A ti sea la gloria y honor A ti sea mi alabanza, adoración A ti sea el poder y la majestad A ti sea el poder y la majestad Para siempre y por siempre solo a ti Solo a ti sea la gloria Solo a ti sea el honor Solo a ti sea la gloria Solo a ti sea la gloria Solo a ti sea el honor 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 A ti sea la gloria, mi honor A ti sea mi alabanza, mi adoración A ti sea el poder y la majestad Para siempre y por siempre Para siempre y por siempre Para siempre y por siempre Sea a ti Aleluya Baila y pongo tu Señor